Ves que no todo es cariño, que no alcanza con amar, que nos faltan tantas cosas y no sé dónde buscar, que hay caminos diferentes, debajo de nuestro andar. No sabemos vivir juntos, yo me voy y tú te vas. Amor de mi vida, anda y busca tu lugar. No te importe lo que dejas, porque total son cosas viejas, cosas viejas que no están. Amor de mi vida, anda y sé que el amor como viene se va, no lo puedo retener. Pero tú me quieres consolar y me mientes que vas a volver. Yo, yo que sé que nunca volverás, quiero verte una vez más, una vez más. Y ven y vuélveme a besar, acércame tu piel, ayúdame a olvidar la inmensa soledad que sea dueño de mí, ahora que no estás. Amor, paso triste estos momentos, pero grande es la razón. Puedo gritar que te quiero hasta quebrantar mi voz. Son tantas noches ya, que pasan y no estás, y ya no aguanto más. Te necesito y quiero estar contigo, hundirme en tus gemidos. Salir de tanta soledad, salir de tanta soledad. Corro por el muelle, quiero verte un poco más, y llego hasta el final. El mañuelo en alto, la mirada más allá, mi nueva soledad, soledad. Chau, cariño, chau, solo pido que el mar te devuelva otra vez, porque aquí yo estaré para verte llegar. Amor, amor, amor. Amor, 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 todos los días. Y hoy te doy la mitad de lo que soy, y tú vas donde yo voy, juntos de cualquier manera. Te encontré tan triste y sola, que te hablé, que te dije bromas. Te tomé de la mano con calor, caminamos hacia el sol, y tu risa fue la mía. Música Y después te conté todo, lo que fui, y de qué modo. Y hoy te doy la mitad de lo que soy, y tú vas donde yo voy, juntos de cualquier manera.